Y es Min con Jesús, América Latina. Una vez más, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos habla de los niños. Se los presentan para que les imponga las manos y ore por ellos. Y Él, con inmensa ternura lo hace. Es más, se enoja con sus discípulos cuando quieren impedir que la gente le lleve sus niños. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Queridos papás, padres de familia, con su ejemplo, con su perseverancia en la educación de la fe, llevando a sus hijos a la santa misa y dándoles verdadero testimonio de fe y caridad, dejen que sus hijos se acerquen a Jesús. Ustedes son los principales evangelizadores en su familia. Nadie, absolutamente nadie, puede reemplazarlos como auténticos profetas y educadores en la fe de sus pequeños. Que Dios los bendiga.